...de la ley de 1936, nuevamente el código de la infancia y la adolescencia en cuanto si se puede o no permitir la adopción de niños por parejas homosexuales. Este tema fue amplísimamente debatido por la Corte Constitucional y se llevó a la conclusión de que abordar el tema implicaría que la propia Corte Constitucional estuviera formando la demanda porque la que se presentó desafortunadamente resultaba inconcretable, que verdaderamente trataba de cubrir el tema a esta ciudad, no se realizó una proposición jurídica integral en la medida en que no fueron demandadas normas que tienen que mirarse complementariamente con esta de la ley 54 de 1990 sobre las uniones maltratadas de derechos y el deje en matriculación, pero evidentemente complementado por el código de la infancia y la adolescencia y con lo que son las disposiciones civiles en torno a lo que es el matrimonio. Ustedes recordarán que la posición jurídica económica es que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer por el vínculo del matrimonio o por la voluntad libremente manifestada. Eso es una decisión que sigue teniendo su vigencia porque en fin de cuentas es constitucional. Lo que ocurre con esta decisión de la Corte Constitucional es que la norma que había sido atacada de esa demanda de la Corte Constitucional en la medida en que no se incluye a la pareja de homosexuales como aquellos aptos para adoptar, se suponía que habría una condición legislativa negativa, pero la Corte no pudo ocuparse del tema. En este momento no se puede adoptar un niño por parte de una pareja de homosexuales. En este momento no se puede adoptar un niño porque la norma sigue teniendo toda su vigencia en el artículo 72 de la ley del 98 de 2006, por ejemplo, la infancia y la adolescencia, y allí no se incluye entre los que son idóneos para adoptar niños a la pareja de homosexuales. La situación sigue bajo la misma previsión legal. La exaltad de los que ocurren y la adolescencia, son la expresión legal. El presidente, esta mañana unos columnistas, que no nos observan, se acercan a los temas que no se han dado a decir que en ningún tema hay un jazón de la Corte Constitucional se nos ha declarado indivídua. Por ejemplo, este tema que usted nos acaba de decir desde el tema futuro. ¿Qué responden ustedes a los personas? En temas de un gran interés social, de un gran interés público, la Corte Constitucional se ha declarado indivídua. No es la primera vez que ocurre. Ustedes acaban de oír que también se declaró inhibida en el tema de la vigencia por luto para el trabajador particular, entre los trabajadores públicos, lo que pasa es que la Corte General no se puede pronunciar oficiosamente y el control de constitucionalidad sobre estas leyes tiene que ir impulsado, propiciado por una demanda y esa demanda tiene que cumplir unos requisitos, porque lo contrario significaría que la Corte Constitucional terminara haciendo la demanda para ella misma resolverla y entonces estaría traicionando el principio democrático de la participación ciudadana. Todos los seres humanos que tengan la ciudadanía colombiana pueden acudir ante la Corte Constitucional a demandar una ley o un decreto o los que producen el decreto de ley en un par como lo cree la Constitución y lo hacen, pero la Corte Constitucional no puede entrar a suplir la demanda haciéndole buenas indicaciones o usando los alcances de su propia iniciativa, porque en este elemento estaría desplazando una capacidad democrática que los ciudadanos van a propiciar a través del mando de la Corte Constitucional el control exacto que le corresponde a la Corte Constitucional. La proposición única completa no era cabal en el ciudadano de los textos legales que habría que observar para poder tomar una decisión de fondo. Presidente, hay una conclusión en este momento en la ciudadanía frente al tema del aborto. La Corte Constitucional ha dicho que sigue vigente la sentencia que prohíbe el aborto en circunstancias especiales y que ordena las tres circunstancias que sigue vigente y que tiene vigente también la orden que se ha dado de adelantar un programa de corte extensos sobre los derechos de las mujeres. La Procuraduría dice que no, e incluso la Procuraduría ha conmemorado al Gobierno Nacional de interés de la Corte Constitucional para que no adelante ese programa que ordena la Corte Constitucional. Lo mismo dice el Consejo de Estado. ¿Qué orientación se le puede dar al fin, en este caso, por la solicitud de unidad de la Procuraduría que cesan los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Qué orientación se le puede dar al fin, en este caso, por la solicitud de unidad de la Corte Constitucional? ¿Qué orientación se le puede dar al fin, en este caso, por la solicitud de la Corte Constitucional? Gracias.